Un saludo a todos los oyentes de Radio María y a donde quiera que lleguen estas palabras. El Papa Francisco, después de su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la creación, instituyó la fecha del 1 de septiembre como un día precisamente para orar en esta dirección, como una de las responsabilidades, como una señal de identidad de nosotros cristianos esta fecha está indicando que la raza humana tiene una responsabilidad frente a la creación y una responsabilidad que se extiende también hacia las nuevas generaciones. Efectivamente, la expresión que más utiliza el Papa para referirse a este planeta es la casa común, la casa de todos. Y esta casa común hay que cuidarla, porque nosotros nos vamos, pero la casa queda. Y si nosotros dejamos la casa en mal estado, si la dejamos llena de basura, o la dejamos llena de contaminación, o si la dejamos incompleta, de algún modo estamos cometiendo una injusticia con las nuevas generaciones. Esa es la motivación que palpita en la encíclica Laudato Si y que aparece muy claramente en estas jornadas de oración por el cuidado de la creación. En este año 2020, el Papa no nos ha dado un nuevo mensaje específico sobre el cuidado de la creación, pero sí hay texto que yo creo que vale la pena recordar exactamente de hace un año. Es interesante ver cómo el Papa desarrolla la idea que aparece en el capítulo primero de toda la Biblia, es decir, capítulo primero del Génesis. Allí se nos dice que Dios ha encomendado al hombre. De hecho, el verbo que utiliza el Papa en su mensaje del primero de septiembre de hace un año es este. Dios ofrece al hombre la creación como un precioso regalo para custodiar. El hombre, el ser humano, es el custodio de la creación. Hay otra expresión que me gusta mucho y que es muy bíblica. En el capítulo primero del Génesis, se habla de ese entorno bellísimo que Dios le da al hombre. Se habla como el jardín, el jardín del Edén. Y dentro de ese jardín, el ser humano es el jardinero. ¿Lo propio del jardinero qué es? Es el que cuida, es el que custodia. Pero si lo miras bien, el jardinero es el que lleva a su máxima belleza, a su máxima, a su mejor presentación, lo que puede dar ese jardín. Una persona que no sabe mucho de jardinería, como es el caso mío, seguramente no logra mayor cosa de un terreno. Pero los que saben, o como se dice popularmente en Colombia, los que tienen la mano para el jardín, realmente hacen maravillas y aquellas plantas y aquel lugar empieza a reflejar una belleza. Esa belleza, según el texto del Génesis, es de alguna forma reflejo, es espejo de la belleza de Dios. Entonces la creación es un regalo y el hombre es nombrado jardinero de ese regalo. Pero luego dice el Papa, estas son palabras que creo que es bueno destacar, trágicamente, la respuesta humana a ese regalo ha sido marcada por el pecado. Es decir, que el don de Dios, el regalo de Dios, ha quedado empañado. Es un regalo que no refleja plenamente el querer de Dios, lo que Él quiso para nosotros. No se refleja y no es culpa de la creación. Por supuesto, es menos culpa del Creador, de Él proviene toda bondad, sino se trata de los egoísmos y de nuestros intereses miopes, los que arruinan la relación con la creación y, por consiguiente, hacen también un daño a nuestros hermanos. Son reflexiones preciosas. El hombre no debe ser ni idólatra de la creación, ni tampoco explotador inconsciente de las riquezas y la belleza de lo que Dios nos ha dado. Un punto de reflexión que viene muy bien para el primero de septiembre y que creo que nosotros como cristianos debemos hacerlo valer, porque somos testigos de esta palabra revelada. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.